¡Eh! ¿Qué tal? Bienvenido, yo soy Fausto de Gocha Hago de Piru. Vamos a ver cómo es un día grabando conmigo. ¿Les parece? Esto es el tamarín, pero yo acá mucho tiempo no paso. Vamos para allá. Lo primero que hago es saludar a todo el mundo, porque soy muy buena gente, eso es importante que lo sepan. Me maquillo, me peino, me cambio y ya estoy a disposición para cuando me precisen. Hoy viene muy tranquilo, son las 2 de la tarde y yo acabo de llegar. Yo estoy muy relajado y no tanto la gente con la que me voy a cruzar, que seguramente estén un poquito más cansados. Bueno, acá estamos, esta es la clínica del doctor Guerrico, de toda esa historieta supongo. Y si me acompañan, ya llegamos al playroom. La casa de la familia Guerrico, está como conectado esto, yo todavía no entiendo muy bien cómo funciona. Y si se preguntan a cuánto vive Simona de la familia Guerrico, muy fácil, ya llegamos a la casa. Es increíble. Está todo apagado porque Rosa está durmiendo. Ah, y acá llegamos al living. Está todo, la verdad, muy lindo. El sol, que pega, que está... Mirá, acá viene el director, al cual, mirá cómo le gusta. ¿Venés? Contá, contá. De 1 al 10, ¿cuánto me querés? 11 y medio. Sí, vos, porque Siena te mandó a llamar. Ah, porque Siena te mandó a llamar. Ah, porque Siena te mandó a llamar. Ah, porque Siena te mandó a llamar. Sí, después entrará. Ustedes no pedían que Piru trabaje. Piru trabaja ahora. Qué va a ser, chofer de Siena. Sí, sí, sí. ¡Acción! Escúchame, vos algo te mandaste. ¿Yo? ¿Por qué? A ver. Y porque Siena te mandó a llamar. ¿Sabés lo que pasa? Lo que precisa Siena es un tipo con un poco más de presencia, una cara más amable, ¿no? Pero, sobre todo, acá termina el día con Fausto grabando. Espero que lo hayan disfrutado. Menos mal, no te fugo más. Te digo, ya estábamos para terminar. El cariño de la gente, siempre.